Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. En esta primera parte del programa recibimos a nuestro asesor el doctor Asadur Jorge Chekmenian, a quien convocamos para que nos informe sobre la creación y los objetivos de la Asociación Uruguaya de Gastroenterología y Endoscopía. Y también para que nos diga sobre el trabajo que están realizando en nuestro país junto a Alianza de Pacientes para mejorar la atención, los tratamientos y la calidad de vida de aquellas personas con patologías vinculadas al aparato digestivo. Gracias por la invitación. Es un gusto estar junto a ustedes aquí en Hablemos de Salud como asesor del programa, como asesor médico del programa. La verdad que ha sido un gusto poder integrarnos de esta manera, particularmente un poco por todo lo que ha sucedido en nuestros últimos años en lo que hace a nuestro trabajo en la especialidad. Yo por lo pronto soy gastroenterólogo, mi nombre es Asadur Chekmenian y también endoscopista digestivo. En los últimos años tuvimos el honor de estar integrados en la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. La Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva es una sociedad que nuclea a todas las sociedades de endoscopía de las Américas y que junto a Europa y a Asia constituye la Organización Mundial de Endoscopía. Hacer el Congreso Panamericano y el Congreso Mundial de Endoscopía que se hizo en Brasil en el 2020, justo un día antes de la pandemia, terminó. Y bueno, desde nuestra posición como presidente del Congreso ver a ondear y flamear la bandera de Uruguay a la entrada de Centro de Convenciones, la verdad que es algo que no se nos va a borrar nunca de la memoria y poder interactuar junto a otros colegas desde nuestro país, desde el Uruguay, es algo muy emocionante. Ese trabajo que fue junto a un grupo de colegas uruguayos y de otros países fue algo muy constante durante mucho tiempo y hace que uno se vaya integrando, que vaya generando lazos y que vaya a su vez viendo cómo se trabaja en otras partes del mundo y poder traer eso al Uruguay y traer esa forma de trabajar aquí en nuestro país. Todo lo que queremos siempre es lograr una mejor atención en la salud para todos, para los pacientes y para la comunidad en general. Y eso nos ha hecho, junto a los colegas, constituir una asociación en Uruguay, que es la Asociación Uruguaya de Gastronaturgía y Endoscopía y a través de esa asociación trabajar también con los pacientes, con la Alianza Pacientes, por ejemplo, que es una asociación que nuclea a diferentes organizaciones de pacientes. Y bueno, entre todos hacer eso que siempre se habla del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, enfocado, como dicen las organizaciones internacionales, en el usuario final, en la persona que realmente nos necesita. Entonces, de esa manera, bueno, volcar nuestro trabajo al paciente, a la comunidad, a los familiares de los pacientes y bueno, de esa manera poder ir brindando, bueno, nuestro humilde conocimiento y desde nuestra humilde posición todo aquello que podamos hacer para, como le decíamos, mejorar la atención en salud. Todos conocemos el modelo tradicional de la medicina paternalista, la medicina enfocada desde el médico al paciente, desde el sistema de salud al paciente y bueno, siempre hemos querido y estamos convencidos de que tiene que ser escuchando al paciente, repito, escuchando a la familia de los pacientes, escuchando todo eso de una manera integral, de una manera holística y poder interactuar entre todos para brindar una mejor atención y una atención que sea más horizontal, una atención que sea más, todos decimos siempre, más humana, pero a veces es difícil de transformar lo humano desde actividades técnicas a veces por las propias características de lo que uno hace, pero también desde los modelos que hay que a veces no se generan los espacios, pero a veces somos nosotros mismos los que no generamos los espacios, por eso creo que dialogando con los grupos de pacientes, dialogando con la comunidad en general, con las personas que están involucradas, con las organizaciones de nuestro medio, con las autoridades sanitarias de nuestro medio, con las otras organizaciones de médicos y de usuarios, bueno, creo que de esa manera entre todos podemos poner nuestro organito de arena para hacer lo que todos queremos, que es una mejor asistencia, una mejor salud para todos nosotros, porque la realidad es que nosotros somos médicos, pero también somos pacientes, que somos padres de pacientes, somos hijos de pacientes y bueno, lo que queremos es eso, es trabajar juntos, integrarnos y avanzar.